Muy buena gente, bienvenidos a nuevo vídeo de RIMPEDRO, tu canal de videojuegos y estamos hoy aquí en la partidaza del domingo, hoy quiero traer este juego, este punk adventure que salió para switch, que sólo estaba en digital y era exclusivo físico de japón, pero que en breve ya lo tenemos en físico aquí en españa y nada, yo me lo pide en digital, me costó un euro y medio, me pide una promo de estas que habían y vamos a estar a partir de hoy a este juego tan clásico que bueno hace un homenaje pues eso, al juego clásico de arcade y a ver qué os parece si os gusta, por si ahora vamos a ver físico y queréis pillarlo pues que tengáis ahí una ligera idea de cómo está el tema, pues nada, vamos a viciar, se puede jugar a doble este juego que es lo que mola, mola mucho, tenemos el modo tour, el modo puntos y el modo pánico que aún no lo tengo desbloqueado porque he jugado muy poco a este juego, la verdad que sólo me eché una partidilla así para probarlo, estaba esperando a jugar con mi hija dobles, a ver si se anima un día la tía y jugamos, vamos a ir al modo tour, vamos a elegir entre este personaje y este, vamos a enviar este, al principio porque yo ya estaba en el boss, este juego tiene edad en bosses y eso está guay, que los clásicos no tienen bosses, como veis pues prácticamente está muy guapo, los fondos muy chulos también, tiene ese toque cel shading que también le queda muy bien al juego, como comento que se sienta muy bien, vamos a ver si cojo la pipa esa, vamos allá saco, saco Paco, pues casi de segundos sabes que por tiempo esto que hay que hacerlos rápido porque si no, nos matan ¡Ven aquí! ¡Hola! ¡Ahí estamos! La consiguiada es tan guapa, ¿eh? La verdad que está sola. ¡Oh! ¡Cómo me he palmado ahí! Vamos a salir abajo. Tengo que atacar por aquí en medio. Vamos. Mucho tiempo. Vamos allá a los de segundos, ¿eh? En la vela. ¡Ju, ju, ju! Hay dos justificadas cosas. Cuatro segundos no hemos quedado. ¡Vamos! 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 No hay tiempo de romper todas las cosas. Como veis, las pantallas son bastante fáciles para luego convertirse en un pequeño infierno. No hay más poca... ¡Vamos! Un platanito, allá bueno. al fin en el tema de por la doble siempre hay uno de puta el otro no está el tiempo quería ir a pillarme el cudo protector y si hubiera ido no me da tiempo a acabarla 40 segundos es que va fundiendo el tiempo mierda tío vamos a intentarlo va voy a morir en este juego tarde del día hostia me la he comido tío que rabia tío ay esto han comido esto ganas van haciendo una faena sucia cabrones los cangrejitos hay de huelz echándome la mano a ver si me llevo a caer en el bosque vamos 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 a juntar a la locura ya ah, mierda, estamos jodidos de tiempo a ver si la pantalla está preparada para los players vamos a ir caiendo de huelz echándome de huelz echándome el tema a cuatro, nos hemos quedado varias panteras a cuatro segundos a mierda, por ansia voy a darle corriendo al otro reloj nos están matando a los hielos de las mañanas venga ahí, a saco Paco hostia tío no será fácil a ver se me acaba ya de palito bueno venga yuhu siguiente que guaya que me voy a pillar el protector ese hostia tío con las bolitas venga va ahora lo tengo que hacer eh vamos a ver a ver este cañón ahí va madre mía ahí estamos con la putrita con la putrita no tira de cabeza el pizarraco tío Paco Paco, no tengo protector venga va, se finí con la pelota iu iu a iu 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 Uff, no se mueva la puerta ahí, eh Mierda, tío, es que, uah, tío Madre mía, tío, a ver A ver, a ver, que hago por aquí Ah, no le he dado, tío Venga Ah, tío No puede ser, eh, esto Let's go Ah, gilipollas, tío Mierda Se me va la vida, no me acuerdo que lo de arriba se rompe, tío Ah, que loco, tío Loquete, loquete Voy a borronear mucho porque va por tiempo Joder, el puto bicho ese, tío Ahí lo hemos hecho bien, eh Me ha dado el tiempo, eh Me la voy a saco, tío Mierda, tío Joder, tío Es esto, pero más rápido Mierda, me la cagado, eh Pero esto, así llegando, de golpe la has cagado Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí A cuántos segundos, cómo no Hasta no irías a la pantalla el ruido por donde atacar Es chungo, eh Madre mía, no sé ni cómo lo hemos matado Madre mía, chaval Ya digo yo que ha sido una potra brutal, eh Una potra bestia amiga de ahí en medio Y he empezado a dar a sacar el botón Y digo que sea lo que Dios quiera, adiós Lo que se encontró en este juego, en este pan Que en los originales, por ejemplo, las bolas se hacían más pequeñas Acordes que habían bolas muy pequeñas que eran muy cabronas Aquí ese rollo no lo tiene Las bolas son bastante grandes Y eso lo hace quizá un poco más fácil Bueno, aunque también se matan, ¿no? Pero ves que las bolas son de este tamaño Las más pequeñas Lo otro, aquellas bolas tan tan pequeñas A veces costaba un huevo darles, tío Bueno Madre mía, con la potra, tío Venga, que vienen aquí, que me dan a hablar Uff Que nada, los malos Vienen ahí a diferentes botes A diferentes ritmos, ¿sabes? Pero estas son las más pequeñas que salen Es mucha facilidad Aquellas pequeñitas finitas del panco original Eran muy cabronas, tío Vale, tenemos el primer boss A ver qué pasa con el marciano Danger Están chulas, estas pequeñas cinemáticas que salen ahí Están guapas, ¿no? Pues bueno A ver qué pasa aquí Estamos en el avión Tenta venir ese marciano a atacarnos, ¿no? Me ha quedado el aire brazo, tío Me ha quedado el aire brazo, tío A ver A ver Ven aquí Con el tentáculo ese que tienes ahí Mierda, me ha dado, tío Joder Maldito marciano Venga va Me ha quedado el dispario que no me ha movido la verdad Vamos Me cago en la hostia, tío Quiero pillar la pistola, tío Joder Mierda, tío Cómo se ríe el cabronazo Oh, tío Es que estoy pendiente del brazo que de las bolas, tío Joder Con el primer boss Mala hostia, tío Qué cabrón Venga, tío Qué cabrón Se queda quieto, ¿sabes? ¿Qué te puede pillar eso? Me ha muerto ahí de puto rollo Ahora, qué pasa ahora Mierda, me ha dado Se le estaba tirado, tío Me ha matado mil veces, eh Joder Me lo pase Pues nada, vamos a un par de pantallas más Y hasta no quiero poner más pesas Simplemente no quiero decir el juego Si os apetecía No sé ni lo que dura Ni nada Ya digo que no le mete mucha caña Pero parece que la cosa se va animando Aquí sí que hay bolas pequeñas ya Aquí hay la impresión de que hemos vuelto Al parque antiguo Las bolas son más rápidas Mierda, tío Una vida más y ya está Se me matan aquí ya Aquí lo dejamos, eh Mierda, tío Bueno Pues nada, gente Este ha sido Morir en el pan El juego que os traigo hoy, ¿vale? Espero que hayáis disfrutado De este pequeño gameplay Que se lo habéis hecho unas risas Y que conocieras el juego De un poco más de cerca Si no lo tenéis controlado Que sale ya en físico Nos vemos en el siguiente Chao Suscríbete Viciosa ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!